CAE, peligroso pandillero, identificado como alias El Enano. La PNC informó sobre la captura de Isidro Portillo, alias Enano, miembro de la pandilla 18R. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. La PNC informó sobre la captura de Isidro Portillo, alias Enano, y Moisés Aristides López, alias Slepi, dos miembros de la pandilla 18R. Ambos pandilleros fueron interceptados en Zacatecoluca y serán procesados por diversos delitos, según la institución. Además, en otras noticias, autoridades capturan a estafador que se hacía pasar por agentes de créditos en redes sociales. La Fiscalía explicó que el detenido ofrecía préstamos y solicitaba a los estafados depósitos de hasta 350 dólares para iniciar los procesos. Luis Javier Valdés Miranda fue capturado luego que la Fiscalía General de la República girara una orden de detención en su contra por estafa. De acuerdo con el Ministerio Público, Valdés Miranda se hacía pasar como agente de crédito en redes sociales, ofrecía préstamos y solicitaba depósitos de 350 dólares para los supuestos trámites. La víctima realizó la transferencia bancaria hacia la cuenta de Valdés para conseguir el supuesto desembolso de fondos, pero nunca recibió el dinero. El imputado cortó comunicaciones con la persona afectada y dejó de contestar las llamadas y mensajes, detalló la Fiscalía. En el artículo 380 del Código Penal, se establece que el que obtuviere, para sí o para otro, un provecho injusto en perjuicio ajeno, mediante ARDIT o cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Y gracias a Dios, lo estamos ganando. Es por eso que queremos lanzar este día la fase 5 del Plan Control Territorial. Va a tener dos elementos, el elemento de extracción, que es el que está diseñado desde hace más de 3 años, pero también el elemento nuevo, que es el de cercar grandes áreas mientras se hacen los proyectos de extracción de delincuentes. Creo que no hay duda del éxito del Plan Control Territorial y del éxito de la guerra contra las pandillas y de las medidas que hemos tomado incluyendo el régimen de extracción, el proyecto gubernamental más aprobado en el mundo. En otras noticias, pensé que había revivido Chabelo, dicen usuarios, tras la captura de este señor que conducía en estado de ebriedad. En horas de la noche, mientras la Policía Nacional Civil realizaba los controles para verificar que los salvadoreños conduzcan en regla, la PNC sacó de las calles a un señor en estado de ebriedad. Se trata de Víctor Antonio Alfaro Benítez, quien conducía con 255 grados de alcohol. Según la prueba de Alcotés, la irresponsabilidad de algunos, muchas veces suceden las tragedias. Será remitido a la Fiscalía General para ser procesado por el delito de conducción peligrosa, ya que puso en peligro la vida de los demás salvadoreños. Tras la publicación de la PNC y como buen salvadoreño, siempre encontrándole el lado gracioso, muchos internautas compararon a este borracho con el reconocido Chabelo. Pensé que había resucitado Chabelo, mencionaron algunos usuarios. También, policía captura a Estampis, peligroso cabecilla de la 18S, que ordenaba crímenes en todo el país. La Policía Nacional Civil informó que este pandillero escondía sus tatuajes para pasar desapercibido. Sin embargo, fue localizado e inmediatamente capturado por las autoridades. La Policía Nacional Civil informó de la captura de Iván Roselber Alvarado Aguilar, alias Estampis, cabecilla de la pandilla 18S, que se encargaba de ordenar crímenes en todo el país. Las autoridades informaron que sus fuerzas especiales se encontraban siguiéndole la pista desde hace varios meses. Este peligroso terrorista ocultaba sus tatuajes para pasar desapercibido. Durante semanas, se escondió en fincas y zonas rurales de Chalchuapa, Santa Ana, explicó la PNC a través de su cuenta oficial de Twitter. Las autoridades añadieron que el pandillero fue ubicado en la 8ª Avenida Norte y que su captura significa un golpe devastador para su estructura terrorista. Este criminal responderá ante la justicia por homicidios, extorsiones, amenazas y robos. El SECOT le espera, añadió la PNC. Por otra parte, Fuerza Armada recibe más de 4.200 nuevos uniformes. La entrega de los nuevos uniformes es parte de la tercera fase del Plan Control Territorial. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, realizó la segunda entrega de uniformes con nuevo diseño a elementos de las diferentes unidades de la institución. Se trata de 4.212 uniformes con nuevo diseño, los cuales fueron entregados y valorados en 380.638.44 dólares. Esto forma parte de la tercera fase del Plan Control Territorial. Cabe mencionar que, hasta el momento, la Fuerza Armada ha entregado 25.869 nuevos uniformes al talento humano, mismos que cuentan con identificaciones que caracterizan a cada unidad. La Fuerza Armada continuará equipando y modernizando a los equipos de la institución, para que el personal tenga todo lo necesario para continuar combatiendo a las pandillas. Por otro lado, seguridad hace posible turismo en Sollapango. Dos importantes destinos no potenciaban su atractivo en el municipio debido a la criminalidad. El Centro de Convivencia Montes de San Bartolo III y el Área Natural Protegida, Chantequan, han vuelto a surgir en Sollapango. La alcaldía informó que ambos espacios han sido atendidos y ya están en funcionamiento para ser una opción más para todos los turistas que aprovechan el periodo vacacional de Semana Santa para distraerse. Debido a la violencia que las pandillas generaban en el municipio, ambos lugares estuvieron descuidados y con pocos visitantes, ya que se ubican en colonias donde había constantes disputas entre grupos delictivos. El Centro de Convivencia cuenta con piscinas para niños y adultos, así como un espacio para el consumo de alimentos que llevan los visitantes o que compran en el lugar. Mientras tanto, Chantequan tiene senderos para hacer pequeñas caminatas y cuenta con una extensión de 49 manzanas de tierra. Dicha área natural también tiene un mirador y un nacimiento de agua, lo que le proporciona mayor atractivo. Soyapango, por muchos años, fue un municipio que sufrió por la violencia y donde muchas familias recibieron luto. Actualmente está siendo liberado de los delincuentes y la población puede sentirse más segura. ¡Gracias!